Saludos amigos del Padre TV, estamos aquí con Jaime El Tapia, tremendo partido en el día de hoy, ganaron 2 por 0, ¿qué puedes decir acerca de eso? Bueno, dándole la gracia a Dios, jugando un juego pequeño, tocando en situaciones buenas y para poder ayudar al equipo a ganar. Ya el equipo ahora tiene récord de 7 y 1, solamente han perdido un solo juego en 8 juegos, así que ¿qué puedes decir también acerca de esa química que se ve en el equipo? Eso no es nada para lo que viene, lo dije hace unos días, nosotros vamos a ser campeón, este es el mejor equipo que hay y lo vamos a demostrar. ¿Qué mensaje tú le mandas a la fanaticada de las estrellas orientales? Que nos sigan apoyando y que vamos a ser campeón y le vamos a dar esa corona a ustedes, que tanto se la merecen, de verdad. ¿Cuál fue la clave para finalizar de que te fuera tan bien el día de hoy? Bueno, estoy trabajando fuerte con Tati, en mi bateo y la confianza que tengo ahora, creo que puedo aportar mucho en el equipo. ¿Qué ajustes te ayudan a mejorar? Bueno, son cosas pequeñas, ya con mi swing, mi mecánica, que estaba un poco, no estaba tan bien, ahora lo estoy ajustando mejor y viendo lo picho mejor. ¿Puedes especificar si es Tati Jr. o Tati Sr.? No, no, el papá, el papá. Ah, bueno. Gracias. Gracias a ustedes.